Hola y bienvenido, vamos a ver cómo podemos sobreescribir las rutas de los inquilinos de nuestra aplicación. Ahora mismo estamos en la raíz de nuestra aplicación y podemos ir al login, podemos ir al registro, etc. Y si voy para atrás me quedaré en mi aplicación, cursodesarrolloweb.laplicación. Lo que queremos hacer ahora es saber cómo podemos sobreescribir todas las rutas de la aplicación, que es algo bastante sencillo. Para ello tenemos varias formas, pero una es el camino que nos ofrece directamente Tenancy. Si abrimos el proyecto y venimos al archivo de configuración Tenancy, veremos que aquí tenemos un par de variables dentro de la clave Routes. Y tenemos rutas que vamos a cargar cuando un inquilino se ha identificado. Y como pueden ver el pad apunta a RoutesTenants.php. Además nos dice que podemos establecer a True esta variable, ReplaceGlobal, para limpiar todas las rutas antes de establecer las rutas del archivo Tenancy.php. ¿Para qué sirve esto? Pues muy sencillo, pero antes vamos a venir al archivo de rutas, Tenancy.php. Y puedes ver que yo ya tengo aquí las rutas definidas. Este archivo te lo voy a enseñar para que no te pierdas. Aquí tenemos el directorio Routes y aquí tenemos Tenancy.php. Bien, que es justamente esto de aquí. Lo único que hacemos es utilizar el MediaWareWeb, que es el que se utiliza en el directorio web.php. Y añadimos un Namespace. Bien, en este caso Namespace es AppHttpControles. Podemos cambiarlo por AppHttp, por ejemplo TenantsControles. Bien, lo que nosotros queramos. Le damos un alias a las rutas, Tenant. Y aquí metemos un grupo de rutas, donde todas estas grupas van a utilizar este Namespace, este Middleware y también este alias. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Bueno, conseguimos que si venimos a Login e iniciamos sesión, veremos que nos dice que estamos identificados. Bien, esto sucede porque nosotros estamos diciéndole que en esta ruta queremos utilizar esto de aquí. Si nosotros en lugar de esto metemos aquí una función y hacemos un DD1 y refrescamos, podemos ver que esta ruta ha sido capturada y en la que está siendo utilizada actualmente. Por lo tanto, desde este archivo vamos a poder configurar todas las rutas como nosotros queramos. Además, si nosotros, por ejemplo, quitamos esta ruta de aquí y venimos de nuevo al navegador y actualizamos, puedes ver que se están utilizando ahora las rutas del archivo web.php. Pero si queremos, podemos establecer esta variable en true y si ahora actualizamos, podemos ver que nos dice 404 not found porque está forzando la búsqueda de este archivo y como no se encuentra definida la ruta, pues está fallando. En cambio, si la volvemos a definir y actualizamos, volvemos a ver el 1 de nuevo. Otra forma de hacer las cosas, vamos a eliminar esto de aquí, vamos a dejar esto en false y vamos a actualizar. Podemos ver que estamos de nuevo en la página de home. Si cerramos sesión, estamos en la página de welcome y si venimos ahora al archivo web, verás que tengo definido este trocito de código de aquí, donde primero lo que hago es capturar el domain. Bien, el domain, hago un sprintf cogiendo dos parámetros que le vamos a pasar, el account, que sería en este caso cursos de desarrollo web y appdomain, que es simplemente el dominio de nuestra aplicación. Y aquí, utilizando el método domain de la ruta de Laravel, podemos hacer un grupo y en esta ruta, userid, podríamos capturar la ruta para cursos de desarrollo web en este caso. En este caso aquí, se tendría que hacer un DD de cursos de desarrollo web. Para ver que esto funciona, vamos a visitar la ruta, user1 y como puedes ver, aparece DD cursos de desarrollo web. Por lo tanto, esta sería otra forma, no la más recomendada, pero en muchos casos puede ser recomendada. Puede ser un camino que te parezca bastante útil y que tú quieras utilizar en tus proyectos. Así que tiene dos formas. Una utilizando el archivo de rutas tenants y el otro utilizando rootdomain, lo que al final hará lo mismo, accediendo a todos los datos, pero es cierto que lo tendrás que hacer un poco, quizás de forma más manual todo, pero seguirá funcionando sin ningún tipo de problema.